Enfermeros, enfermeros que también te atienden a vos, a vos. Agradecemos a la policía de Perdoza por el apoyo en esta marcha. En esta foto sobraron el Aguinaldo este mes y el mes pasado. Nosotros estamos pidiendo que el Aguinaldo se pague el tiempo y todo. Somos los policías y los médicos los que estamos con la ley de Perdoza. Muchas gracias a la policía de Perdoza. 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 Perdoza.